...escoces del equipo TVM que coronó con 1 minuto y 10 segundos de ventaja el puerto de Labonet con respecto a los hombres que le seguían a continuación Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, también estaban ahí Andrew Hansen, Pedro Delgado, Roberto Conti, John Unzagan y Zenón Yáscula El grupo de Claudio Chiapucci pasaba a 3 minutos, aproximadamente a 3 minutos y 10 segundos lo hacía el grupo de a 4 minutos y 20 segundos lo hacía el grupo de Eric Breukin y a 7 minutos y 40 segundos el grupo en el que estaba Yanny Buño estas eran las referencias a algo más de 6 minutos transitaba también el grupo de Alex Zule estas eran las diferencias en el puerto de Labonet a 56 kilómetros y medio de la línea de llegada para todos los hombres importantes de la carrera ahora quedan menos de 35 kilómetros y la diferencia de Robert Miller con respecto al grupo de Indurain donde marchan Rominger, Delgado, Unzaga, Hamstin, Mejía, Conti y Azcula es de 1 minuto y 20 segundos quedan en torno a los 34 kilómetros para la conclusión mantiene más o menos su ventaja Robert Miller con respecto a este grupo sobre el minuto y 20 segundos llevan perdidos estos corredores con respecto al escocés del equipo TVM que se escapó en las primeras rampas del Col de Labonet primero en compañía de Delgado, Ledanois, Gastón, Bruinel, Van de Laer y Rolf Aldag poco a poco fueron descolgándose hombres, se quedaron definitivamente Miller y Delgado hasta que el segoviano perdió el ritmo marcado por este corredor Robert Miller que ha hecho la mayor parte de la extensión al Col de Labonet en solitario pasó por ahí con 1-10 de ventaja sobre el grupo de Miguel Indurain y por el momento después de haberse efectuado casi casi ya en su totalidad los kilómetros de descenso del Col de Labonet quedan 33 para el final mantiene 1 minuto y 20 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor en el que están incluidos los tres primeros en la clasificación general hemos visto pasar anteriormente a David Cassani el líder de la clasificación de la montaña que mantuvo una escapada con casi 60 kilómetros de duración llegó a tener 3 minutos de ventaja pasó primero por el Col de Vars con un minuto de adelanto sobre el grupo principal y posteriormente ha pasado por Labonet con más de 24 minutos perdidos cuando vemos como John Uzaga se ha retrasado del grupo para obtener bebida y auxilio desde el coche de su director de equipo Juan Fernández ahí tenemos a Robert Miller que está rodando muy bien en este terreno ya prácticamente llano camino de la localidad de Isola donde se iniciará la ascensión del Col de la Lombarda viene a recordar una vez más el magnífico papel que han estado jugando a lo largo de esta etapa los hombres del Clasca Hastur todos ellos, Jock Muller el primero en la ascensión al Col de Vars después le tocó el turno a Iñaki Gastón, a Fede Chávez, a Fernando Escartín que realizó un prodigioso ascenso al Col de Labonet que fue rematado en los kilómetros finales por John Uzaga siempre manteniendo un ritmo que descolgaba corredores por detrás hasta quedarse en cabeza únicamente los componentes de este grupo esos 8 hombres de cabeza mientras que nunca aumentaba la ventaja que por delante estaba llevando a Robert Miller Tampoco ahora en el descenso aumenta la diferencia del escocés que marcha por delante ahí estamos viendo al Gilbert Di Clos-Lassalle el ganador de las dos últimas ediciones de la pared Rubé que está todavía ascendiendo que no sé el tiempo que vaya pero irá próximamente, próximo a los 40 minutos más de media hora casi seguro que hace que pasaron por la cima los hombres que eran cabotas de carrera y todavía no será el último Gilbert Di Clos-Lassalle, los hombres que se han quedado en el ascenso y volvemos al grupo de Indurain con Jáscula cerrando siempre con los dos corredores del Motorola Álvaro Mejía y Andrew Hamstein con Miguel Indurain, John Uzaga, Tony Rominger y Pedro Delgado el que no aparece ahí ahora Roberto Conti por lo menos no le veíamos en las primeras posiciones está pasando, va a pasar por el segundo sprint de la jornada el corredor del conjunto TVM Robert Milar que es la cabeza de carrera ahora lo hace se lleva seis puntos ya saben que no hay bonificaciones desde que concluyó la octava etapa para la contrarreloj las etapas de montaña y las próximas etapas tampoco aunque sean llanas habrá bonificaciones en este tour de paz ya pasó Robert Milar y ahí vamos a tener una referente Roberto Conti que se había quedado efectivamente pero ahora porque estaba dialogando con su director de equipo y cogiendo provisiones como los demás para cumplir los kilómetros finales que todavía quedan de esta etapa sobre todo coger líquidos porque llegará un momento en que estará prohibido cuando falten 20 kilómetros el que los coches suministren a los corredores ningún tipo de bebida ese sprint que acaba de pasar Robert Milar está situado en la localidad de Saint-Tien de Tine por lo tanto 30 últimos kilómetros de esta jornada undécima etapa del Tour de Francia sobre un total de 180 kilómetros una etapa que empezó a las 10 y media de la mañana desde entonces la estamos ofreciendo a través de Televisión Española en directo ventaja pues para Robert Milar pasa ya un minuto y 10 segundos desde que pasó bajo la pancarta del sprint de Saint-Tien de Tine se quedan por el momento 5 corredores en ese grupo perseguidor aunque poco a poco van entrando los otros 3 acercándose también a esa pancarta de Saint-Tien de Tine ha aumentado su ventaja Robert Milar pasa ya minuto y medio desde que pasó por este lugar el corredor escocés del equipo TVM al que todavía les faltan 25 metros para llegar a los hombres del grupo perseguidor un minuto y 43 segundos la diferencia de Robert Milar con respecto al grupo que le persigue 1.43 a 30 kilómetros del final de los cuales de los últimos 30 kilómetros 15 son prácticamente de llano ya se ha abandonado el terreno de descenso y se va a afrontar los 15 kilómetros finales de ascenso desde el paso por el sprint Milar 6 puntos Delgado 4 Röminger 2 no importan demasiado ninguno de ellos porque no son los que lutan por la clasificación de la regularidad que están caminadas por Mario Cipollini a pesar de que hoy naturalmente no va a coger puntos pero siguen siendo los sprints los que dominan esa clasificación y así será hasta que finalice el Tour de Francia en cualquier caso los hombres importantes en la general como Röminger o Indurain ahí está precisamente Mario Cipollini también pasando ahora por el puerto ya les decía yo que el Vérditos Lasal no era el último que todavía iban a quedar unos cuantos por concluir la ascensión al Col de Labonet y en uno de ellos pues será Mario Cipollini que suele ser de los que cierran la carrera en este tipo de ascensiones por lo tanto que ha pasado pues no sé estará próximo a los tres cuartos de hora en el retraso que lleva Mario Cipollini quizá algo menos pero por encima de la media hora seguro por allí pasaron hace ya bastante tiempo y todavía Fiñón Logán Fiñón todavía está pasando por detrás de Cipollini esto sí que es auténticamente más extraño todavía Logán Fiñón a pesar de que no están sus mejores momentos marche tan lejos de los hombres de cabeza de los hombres de cabeza que son además de Robert Millar que marcha por delante en estos momentos este grupo que está otra vez comandado por John Unzaga sigue trabajando el Klax Cajastur estamos en terreno de ascenso en terreno de llano perdón con Robert Millar en cabeza de carrera un minuto y 34 segundos era la última referencia al paso por el lugar que se encontraba a 30 kilómetros de la línea de llegada siguiéndole como siempre el grupo de Unzaga Röminger Indurá Indelgado Mejía Hamstin Conti Yáscula y muy por detrás con mucho tiempo perdido el resto de los corredores volvemos en los segundos a Torre España y retornamos enseguida desde aquí desde el Tour de Francia Chiapucci que está haciendo un descenso vertiginoso en estos kilómetros intentando enlazar con el grupo delantero un grupo delantero que por otra parte ha ralentizado bastante su marcha hay una conversación entre Unzaga y Delgado como diciendo el hombre del PES está entrando está entrando ya en el grupo de Indurá en Claudio Chiapucci en el grupo que ya ha entrado también Antonio Martín el corredor español del equipo Amaya que es el que está cerrando el grupo ahora y al que está llegando Claudio Chiapucci que ha debido de hacer un descenso auténticamente suicida para conseguir enlazar con ellos no quiere darle todo por perdido todavía el corredor italiano el hombre que aspira a volver a reeditar un puesto de honor en la clasificación final del Tour de Francia y es que por delante se han parado mucho uno por otro la casa sin barrer y ahí probablemente puedan entrar algunos corredores más se han parado mucho John Gonzaga dialogaba con Pedro Delgado como diciendo le paso tú también al relevo están llegando más corredores Oliverio Rincón está llegando Barney Riz Federico Echave y Abelardo Rondón deben de ser deben de ser estos dos corredores que ahora están también integrándose en el grupo de cabeza Federico Echave Oliverio Rincón Barney Riz y Abelardo Rondón por lo tanto son 13 ya los componentes del grupo de cabeza y aprietan un poquito todavía va a entrar mucha más gente la verdad es que el Durán le da exactamente lo mismo los hombres del Clasca-Hastur eran los que tenían más empeño en el trabajo pero al final se quedó solo un zaga y no ha podido con todo el peso que exigía el trabajo además lógicamente debían de turnarse para ir recibiendo por parte de los coches con las diferentes cosas que necesitaban para el final algo de alimento y sobre todo líquido para cumplir los últimos kilómetros de la etapa ahora parece que Delgado se ha decidido a colaborar algo con un zaga algo que el de Yodio le estaba exigiendo o por lo menos pidiendo hace algunos momentos que no iba a tirar el solo que por favor que colaborara con él y parece que Delgado y un zaga gregarios de lujo de Rominger e Indurain pues están colaborando a 25 kilómetros todavía de la conclusión de esta etapa quedan aproximadamente 10 para iniciar el ascenso a Isola 2000 10 kilómetros de llano en el que pueden seguir incorporándose hombres en este grupo de cabeza de momento de los importantes ha entrado Chiapucci ha entrado Chiapucci además ha entrado el español Antonio Martín ya lo había hecho antes de que llegara Chiapucci y con posterioridad lo han hecho Barney Rizzo Oliverio Rincón también Federico Chávez y Abelardo Rondón son los otros cuatro hombres con los otros dos son 14 por tanto ahora los corredores que componen el grupo delantero y por delante observamos como Robert Miller continúa ampliando su ventaja un minuto y 36 segundos de adelanto ya para Miller sobre este grupo en el que Delgado le ha dado el relevo a John Unsaga que recibe también la ayuda ahora de su compañero de equipo Fede Chávez ayuda en la conversación no sé qué le estaría diciendo Fede Chávez que tal vez le transmitiera órdenes recibidas desde atrás por parte de Juan Fernández ahí están los componentes de este grupo con la entrada ahora están hablando todos los co-equipiers que se van encontrando en la carretera después de tanto tiempo y están hablando Rominger que definitivamente baja atrás para dialogar con Juan Fernández y algo le está diciendo pues un hombre que está moviendo muy bien la carrera en este Tour de Francia en estas dos etapas de montaña como demostró ayer en la primera etapa alpina y como está queriendo demostrar hoy ha incorporado también Fede Chávez por lo tanto tiene otro hombre para ayudarle a Tony Rominger vamos a ver vamos a ver cómo juegan sus cartas los corredores que dirige Juan Fernández ahí tenemos a Oliverio Rincón cerrando ahora el grupo por delante de su compatriota Abelardo Rondón Antonio Martín enlazando ahora con los ocho primeros de cabeza ese grupo de catorce corredores que persigue a Robert Miller estamos ya a menos de diez kilómetros para iniciar la última ascensión en este día de hoy el col de La Lombard catorce kilómetros y setecientos metros con un desnivel medio del seis coma nueve por ciento se va a llegar por primera vez en la historia del tour a este lugar situado a mil en realidad a mil novecientos veinticinco metros aunque se podía llegar hasta un total de dos mil trescientos pero no se efectúa la subida completa a este col de La Lombard que une Francia con Italia ahí veíamos a Robert Miller la última referencia uno treinta y seis sobre el grupo en el que este hombre Claudio Giappucci hace unos instantes que ha entrado al grupo de Miguel Indurain y fíjense ustedes que descenso ha tenido que hacer del col de La Bonnet porque ha recuperado en esos kilómetros de descenso un minuto y cincuenta segundos que era lo que llevaba perdido el italiano con respecto al grupo de Miguel Indurain la verdad es que había terreno para hacerlo además Giappucci arriesgó bastante mientras que los hombres de delante se tomaron las cosas con bastante más tranquilidad solamente estaban tirando Pedro Delgado y John Untaga y como no se ponía muy de acuerdo entre ellos pues tampoco era un ritmo muy fuerte el que estaba imponiendo Delgado que se está dejando caer un poquito hacia atrás probablemente para recibir también bidones de líquido para él y para Miguel Indurain por parte del coche de su director José Miguel Echavarrín y ahí la situación en carrera que nos coloca a bastantes equipos con un par de corredores por lo menos solamente hay un equipo que tenga tres en estos momentos es el conjunto del Plasca Hastur que lleva Gonzaga Xavi a Rominger Rincón y Martín son los componentes de la malla Delgado e Indurain los hombres del Vanesto Conti y Barne Riz los corredores del equipo Ariostea Mejía y Hampsting los corredores del conjunto Motorola Son los equipos que llevan más de un componente un minuto y treinta segundos la ventaja de Robert Milar con respecto a sus perseguidores Tenón Yáscula que está solo no ha entrado Franco Bona a pesar de que transitaba no mucha diferencia de los hombres de cabeza y siempre siempre los hombres del Plasca Hastur Gonzaga y de Chávez por delante de Miguel Indurain que nunca abandona esa posición delantera siempre los hombres que van tirando y detrás Miguel Indurain sean quienes sean cuando es delgado detrás de Delgado cuando eran un zaga o Chávez o antes Escartín o antes Gastón o antes Jock Muller siempre Indurain colocado ahí con el mallete amarillo que impone muchísimo respeto al resto de los integrantes de este grupo delantero trabajo ahora para Chávez que se ha recuperado en el descenso que han lanzado con el grupo de delante y que va a dar todo lo que tenga dentro para que no aumente la diferencia de Robert Milar hasta que se inician los kilómetros finales de la extensión donde volveremos a ver la batalla individual que libren los primeros de la general comiendo Indurain reponiendo fuerzas Hampton y Mejía Hampton y Mejía a continuación Rominger ahí están también Roberto Conti Barne Riz los dos corredores de la Ariostea el incansable Zenón Yáscula Antonio Martín ahí está Claudio Quiapuche Oliverio Rincón y queda todavía Abelardo Rondón y Pedro Delgado son los hombres que integran este grupo de 14 que persigue en un minuto y medio a Robert Milar que es cabeza de carrera ahora el que se queda un poquito hacia atrás es Pedro Delgado y será porque está dialogando probablemente con José Miguel Echavarri recibiendo instrucciones y recibiendo pues bidones de bebida para cubrir los últimos kilómetros de esta etapa en cabeza siempre Robert Milar que va a empezar a subir con un minuto y pico un minuto y medio aproximadamente los últimos kilómetros de la etapa veremos si es renta suficiente para garantizarle el triunfo final quedan apenas 6 kilómetros para llegar al inicio de la ascensión a este col de la lombarde la verdad es que ese minuto y medio hace Robert Milar un hombre peligroso en cuanto a la victoria de etapa recordemos que la clasificación general marcha a más de 33 minutos no es pues ningún rival de cuidado para Miguel Indurain en la clasificación general 20 kilómetros ya para el grupo perseguidor también estamos en la zona antesala a la última subida de las 4 que tiene la etapa de hoy y ahora que el que se ha puesto a tirar es también Tony Rominger Tony Rominger y Federico Echave probablemente buscan también volver a distanciar a Claudio Chiapucci cuando empieza el terreno de Ascenson incluso tal vez Rominger puede buscar incluso la victoria de etapa segunda consecutiva y es importante también distanciar lo más posible a Eric Breukin que marcha con 37 segundos de ventaja en la general sobre Rominger e intentarán distanciar lo más posible al corredor holandés en el día de hoy un Rominger que repetimos tiene como aspiración ya ha cumplido una vencer una etapa la parada que se sigue en esta disposición tendrá más opciones para conseguir otros triunfos parciales también persigue el gran premio de la montaña que ya encabeza con 136 puntos y persigue igualmente un puesto en el podio en los campos elíseos de París y me parece que está también en el buen camino para conseguir eso está teniendo una actuación magnífica en estas dos jornadas de los Alpes el jefe de firas del conjunto Clasca-Hastur ganador de las vueltas ciclistas a España de los años 92 y 93 la diferencia de Robert Millar que parece haber decrecido algunos segundos efectivamente un minuto y 13 segundos en el kilómetro 160 a 20 kilómetros de la conclusión a 20 kilómetros de la conclusión por tanto un minuto y 13 segundos para Robert Millar que sigue siendo cabeza de carrera en estos instantes con respecto a ese grupo al grupo de Miguel Indurain al grupo de Tony Rominger en el que también marchan en estos momentos concretamente los hombres que marchan son del Clash Chávez, Gonzaga y Rominger del Vanesto, Pedro Delgado y Miguel Indurain del Motorola Andrew Hamstein y Álvaro Mejía de la Maya Oliverio Rincón y Antonio Martín del Ariostea Barne Riz y Roberto Conti del GDMG Yáscula del equipo Carrera Claudio Chiapucci que se ha reincorporado haciendo un descenso pues casi suitiva y del equipo Gatorade Abelardo Rondón son los 14 perseguidores que están a 1 minuto y 13 segundos del hombre de cabeza Robert Millar cuando quedan 18 kilómetros para la conclusión de la etapa y 3 kilómetros para iniciar la ascensión a Isola 2000 en cuya cima está situada la línea de meta de esta decimoprimera etapa segunda etapa alpina del Tour de Francia de 1993 aumentando ahora el ritmo en estos kilómetros de llano el propio Tony Rominger en compañía de los hombres de su equipo John Unsaga y Fede Chávez ahora el de Cortezubi el que le da el relevo a su jefe de filas ahí tenemos también al resto de corredores de este grupo cierra este pequeño pelotón de 14 corredores Abelardo Rondón Oliverio Rincón Chiapucci Antonio Martín Zenón Jáscula Viarne Riz Roberto Conti eran de atrás alante algunos de los hombres de ese grupo que persigue a Robert Millar que está a punto de hacer ya su entrada en la localidad de Isola ahí comenzará la ascensión al Col de la Lombarde la última referencia 1-13 aunque el impulso que últimamente están dando Unzaga Echave y en algunas ocasiones el propio Rominger está haciendo que baje espectacularmente la diferencia del corredor escocés del equipo TVM poderoso el rodar ahora de Fede Echave el compañero de equipo de Tony Rominger que pasa también a las primeras posiciones mientras que hace ya su entrada en la localidad de Isola a poco más de 15 kilómetros para el final Tony Robert Millar ahí tienen al corredor escocés que mantiene una ventaja algo superior al minuto con respecto al grupo perseguidor siempre los hombres del class Cajastur en cabeza de este grupo 50 segundos solo ya la ventaja de Robert Millar sobre un pelotón del que está tirando Fede Echave con unas ganas infinitas aprovechando las energías que le quedan dentro que ha recuperado en el descenso del Col de Labonet y que en estos momentos ha reducido sensiblemente la ventaja que lleva el hombre de cabeza Robert Millar el pelotón de 14 entrando también en Isola 2000 en Isola a punto de iniciar la ascensión de esos 15 kilómetros finales de esta decimoprimera etapa del Tour saludamos ahora a los espectadores de la primera cadena de televisión española estamos a unos 16 kilómetros de la conclusión de esta segunda etapa Alpina llevamos desde las 10 y media de la mañana ininterrumpidamente transmitiendo a través de la 2 esta decimoprimera etapa del Tour de Francia de 1993 180 kilómetros de recorrido que comenzaron en Sierra Cervalier y que nos llevan en estos momentos a 15 kilómetros largos de la línea de meta con este corredor Robert Millar en la primera posición y con una ventaja de 50 segundos en la última referencia con respecto a 14 corredores 3 del Tlax Cajastur Federico Chávez John Zaga y Tony Rominger ha sido el equipo más combativo a lo largo de la jornada de hoy del equipo de Ernesto Pedro Delgado y Miguel Indurain del Motorola Andrew Hamstein de Álvaro Mejía de la Maya Oliverio Rincón y Antonio Martín del Ariostea Parneris y Roberto Compi del equipo GDMG Zenón Yáscula Claudio Chiapucci del Carrera y Abelardo Rondón del Gatorade de estos hombres 6 se han unido en el descenso de ellos Antonio Martín y Claudio Chiapucci como los más significativos porque se habían quedado colgados descolgados del pelotón principal en el ascenso al Col de Labonet por el que los corredores transitaron como penúltima dificultad montañosa de esta jornada estamos ya en las primeras rampas de la ascensión final a Isola 2000 donde acaba esta etapa del Tour de Francia un puerto que se parece mucho a la ascensión de Alpe d'Huez con sus 31 curvas se ha pasado ya la primera mantiene 41 segundos de ventaja Robert Miller en este inicio de la ascensión al Col de la Lombarde final en Isola 2000 estas rampas de los kilómetros iniciales de la subida son muy duras las más duras realmente de este Col de la Lombarde un 9% de desnivel y observen como ya se ha roto la unidad de esos 14 hombres que perseguían a Robert Miller por delante se quedan Bjarne Ries Claudio Chiapucci Miguel Indurain también Álvaro Mejía y Toni Rominger un Claudio Chiapucci que se había perdido un minuto y 50 segundos con respecto al grupo de Miguel Indurain en la ascensión al Col de la Bonet ha hecho un descenso auténticamente suicida para conseguir enlazar en la zona del llano con este grupo en el que marchan los hombres bien clasificados en la general ahí están Indurain que es primero Mejía que es segundo Jaskula que es el tercero Rominger que es el quinto Hamstein que es el sexto Reis que es el octavo Delgado que es el undécimo también está Chiapucci decimosexto Antonio Martín decimonoveno son de los 20 primeros los que están presentes en ese grupo que persigue siempre a Robert Miller la última diferencia 41 segundos de ventaja para el corredor escocés del equipo TVM mientras que hombres como Zule y Gianni Buño marchan ya muy lejos de este grupo en el que Vierne Ries es el que marca ahora el ritmo la última referencia nos situaba a Zule a más de 5 minutos y a Gianni Buño a más de 6 minutos y medio del grupo de Indurain ahí estamos asistiendo a los primeros instantes de la extensión vamos a devolver brevemente la conexión a Torre España y retornamos en un minuto desde aquí Robert Miller que sigue siendo cabeza de carrera y el grupito perseguidor que se le está echando encima con Claudio Chiapucci sacando fuerzas nadie sabe de dónde intentando lanzar un ataque sobre el grupo de Miguel Indurain Barner Ries que había lanzado un ataque previamente al que está en estos momentos protagonizando el corredor italiano del equipo carrera que marcha a su rueda están abriendo un pequeño hueco sobre el grupo de Indurain y de Röminger y están a punto de alcanzar a Robert Miller que como vemos marcha muy poquito ya por delante la situación de carrera cuando faltan todavía 13 kilómetros para la conclusión cuando empiezan a moverse de forma definitiva los hilos en el desarrollo de esta décimo primera etapa del Tour de Francia Robert Miller que va a ser alcanzado neutralizado por Claudio Chiapucci y Barner Ries avanzadilla de trotón recuerden que Chiapucci está más de 13 minutos en la clasificación general mirando hacia atrás el corredor italiano que se quedó en todos los ascensos a los puertos en la jornada de hoy que enlazó definitivamente en el descenso de Labonet el último de los que se ha pasado hasta ahora y que en estos momentos todavía tiene fuerzas para intentar lanzar este ataque que está distanciando de momento a Toni Röminger a Miguel Indurain a Álvaro Mejía que son los hombres que todavía se conservan en ese grupo que está perdiendo muchas unidades los tres protagonistas de la etapa de ayer con ellos todavía está marchando Andrew Hamstein que está pasando por auténticos problemas se había quedado descolgado pero está volviendo a entrar lo mismo que Zenón Yáscula los demás ya se han quedado hacia atrás han perdido contacto todos Pedro Delgado Antonio Martín Oliverio Rincón los hombres de los equipos españoles John Muntzaga Federico Echade que ya han realizado su trabajo y que se están quedando descolgados del grupo de cabeza del grupo de cabeza de Miguel Indurain porque por delante ahora están marchando Claudio Chiapucci Barne Riz que ya ganó una etapa y Robert Miller que hace todo lo posible para no perder la comba para no perder la rueda de los dos hombres que le han adelantado el que ha lanzado el primer ataque fue Diarne Riz posteriormente fue alcanzado por el grupo de favoritos del que posteriormente salió Claudio Chiapucci a su rueda se fue el danés del equipo Ariostea los dos alcanzaron a Robert Miller mantienen aproximadamente 10 segundos de ventaja sobre otro trío en el que Rominger Mejía e Indurain intentan distanciar a Zenón Yáscula que es el hombre que está entrando ahí en el grupo de Indurain mientras que Andrew Hamstein mientras que Andrew Hamstein se queda alcanzan ya Rominger Indurain y Mejía a Chiapucci y a Diarne Riz que ascensión está realizando que ascensión está realizando Tony Rominger Indurain y Mejía ya tenemos a los tres protagonistas de ayer efectivamente de nuevo en cabeza Bjarne Riz mientras que ha perdido un poquito de combat Claudio Chiapucci también Zenón Yáscula que después del sprint que había hecho para intentar enlazar se ha visto perjudicado por el acelerón que ha dado fundamentalmente ese hombre que veíamos Tony Rominger tras él Miguel Indurain ahí está Álvaro Mejía Diarne Riz Claudio Chiapucci son los cinco primeros en el orden de la etapa con unos segundos de ventaja sobre Zenón Yáscula más retrasado a unos diez segundos marcha Andrew Hamstein yo creo que la verdad es que Claudio Chiapucci está protagonizando algo así como el canto del cisme es un hombre muy valiente un corredor que siempre da dentro todo lo que tiene dentro y hoy también lo está dando pero naturalmente no es el Claudio Chiapucci de ediciones anteriores del Tour y a pesar de ese tímido ataque que lanzó en cuanto Rominger apretó el acelerador le pasó como una auténtica moto había conseguido Chiapucci en torno a los diez o quince segundos de ventaja con la compañía de Barney Ries y de Robert Millar y en cuanto apretó un poquitín el acelerador Tony Rominger que es el que mejor está en montaña ha cogido rápidamente la ventaja y está descolgando a Chiapucci ahí en las curvas a la derecha se ve cuando se pasa por cada una de ellas una pancarta con un número y debajo de él figura el nombre de un ganador del Tour de Francia de uno de los ganadores en estas ochenta ediciones de la carrera francesa ha habido no sé si las vamos a ver alguna con exactitud con la suficiente cercanía como para poder adivinarlo pero si así es se lo iremos diciendo son treinta y dos curvas en total la última de las cuales tiene un interrogante sobre quién será el ganador del Tour de este año si fuera Miguel Indurain tendrían que retrasarlo a la curva del año anterior a la curva treinta y uno y Chiapucci que vuelve a entrar quedándose descolgado Zenón Yáscula están haciendo la goma tanto Chiapucci como Zenón Yáscula los que se mantienen firmes son Rominger Indurain Mejía y Vierner Ries vuelve a quedarse un poquito descolgado Claudio Chiapucci al que le pasa de nuevo Zenón Yáscula y esto que están ustedes viendo es lo que en términos ciclistas se llama hacer la goma entrar en un grupo volver a salir casi inmediatamente para volver a hacer un pequeño sprint y volver a entrar pierde de nuevo contacto pues con el grupo de cabeza Claudio Chiapucci puede que ahora definitivamente el que sigue marcando el ritmo es el vencedor de la etapa de ayer Tony Rominger estamos viendo casi casi a los mismos protagonistas del día de ayer Tony Rominger Miguel Indurain Álvaro Mejía Zenón Yáscula y la inclusión del vencedor de una de las etapas del Tour Vierne Ries el danés del conjunto Ariostea que ya consiguió el triunfo en la etapa que concluyó en Salón Surmarne y que marcha ahora en cuarta posición en el orden de la etapa con Zenón Yáscula intentando alcanzar y consiguiéndole por el momento al grupo de cabeza ahí está un décima un décima curva dedicada a Luisón Bobet por supuesto aquí tienen su curva dedicada los vencedores españoles Bahamontes Ocaña Delgado e Indurain ganador Luisón Bobet de los Tour del 53 54 y 55 es uno de los pocos corredores que ha ganado tres tours consecutivos y junto con Greg Lemon el único corredor los dos únicos son Lemon y Bobet que han ganado tres tours si Indurain consiguiera la victoria este año pasaría a engrosar esa lista en el palmarés de hombres que han ganado tres tours de Francia el siguiente está correspondiendo a Valcoviat ganador del Tour de 1956 ahí está el grupo de cabeza con Zenón Yáscula que lleva haciendo lo mismo a lo largo de toda la etapa fundamentalmente en el Col de la Bonet que es donde ya se hizo el grupo de selección con los hombres importantes y que estuvo toda la etapa pues haciendo esa goma como se llama en el argot ciclista de quedarse y volver a enlazar siempre en la última posición del grupo de cabeza del que está tirando siempre como ayer Tony Rominger buscando la victoria de etapa buscando los puntos de la montaña y buscando distanciar sobre todo a Eric Breukin también a Zenón Yáscula al que querrá dejar bajo cualquier concepto el corredor suizo del Clasca Gastur para intentar acceder a una de las primeras posiciones en la clasificación general Mejía está a 3 minutos 8 segundos Yáscula a 4.18 Breukin a 5.7 y Rominger a 5 minutos y 44 segundos Este es Robert Milar el hombre que ha sido durante mucho tiempo atención a Chiapucci que está volviendo a entrar es auténticamente digno de elogio el esfuerzo que está realizando el corredor italiano del equipo Carrera segundo en el tour del año pasado para volver a integrarse y además vuelve a pasar a Yáscula se va hacia adelante es auténticamente meritorio el trabajo de un Chiapucci que está al límite de sus posibilidades y que está dejando lo que le tiene todo lo que le quedan todas las fuerzas todas las energías que le quedan en esta ascensión a Isola 2000 una ascensión que está plagada de aficionados italianos Isola 2000 está apenas a un par de kilómetros de la frontera de Francia con Italia aquí hay muchísimo aficionado italiano y sin duda Claudio Chiapucci quiere ofrecer lo mejor de sí mismo en esta etapa después del varapalo que se llevó ayer cuando acabó tan lejos en la clasificación de la etapa ahí veíamos la curva dedicada a Federico Martín Bavamonte es vencedor del Tour de 1959 mientras que Robert Miller lleva unos 20 segundos perdidos con respecto a este grupo de cabeza Tony Rominger Miguel Indurain Álvaro Mejía Diarne Ries Claudio Catucci y Zenón Yáscula los seis corredores que son cabeza de carrera a poco más de 10 kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour 93 y nadie colabora y nadie colabora con Tony Rominger él es el único interesado en distanciar a los hombres que vienen por detrás Miguel Indurain se conforma en ir a esa situación que para él es absolutamente ventajosa Álvaro Mejía que igual que ayer no está dando ni un solo relevo y los demás Barney Ries Claudio Chiapucci y Zenón Yáscula bastante hacen comida ahí por lo tanto me parece que a Rominger le va a quedar otra vez la obligatoriedad del trabajo en los kilómetros de ascensión hoy no me parece a mí que Miguel Indurain vaya a colaborar como ayer con el corredor suizo en los kilómetros de ascensión como ayer lo hizo en el Galibier hoy me parece que se va a conformar como a lo largo de toda la etapa en ir a esa situación que para él es absolutamente tranquilizadora de cara a sus aspiraciones en conseguir la victoria final distanciará en más a sus más firmes rivales bueno yo la verdad es que se me ocurre pensar que firmes rivales ya no le quedan más que los que van aquí porque recordemos que el segundo de la general a 3-8 es Álvaro Mejía y el tercero es Zenón Yáscula 4 minutos y 16 segundos son por tanto y habrá que olvidarse de la teoría previa al comienzo del tour que indicaba que Chiapucci, Buño Zule o Breuquín eran los rivales más importantes de Miguel Indurain que habrá que atender a los resultados actuales de lo que está sucediendo según transcurren el tour de Francia y el primera etapa alpina solamente Rominger y Mejía aguantaron con Indurain además estuvo próximo también Zenón Yáscula que llegó un poquito descolgado con Andrew Hamstein y hoy pues son los mismos con Hamstein ya quedado y con las incorporaciones de Rizzi y de Chiapucci los hombres que marchan en este pelotón de cabeza estamos a 10 kilómetros de la conclusión en cada tal grupo que estamos viendo retornamos unos instantes a Terra España y volvemos enseguida desde el tour si te sueltas si te agotas Felice Gimondi ganador del tour de Francia en 1965 con 15 segundos de retraso de Cía pasaron por la pancarta de 10 kilómetros Andrew Hamstein y Robert Milar los dos hombres que en estos momentos suceden en la situación de carrera al grupo K de 0 a los seis hombres que comandan la carrera con Chiapucci y Yáscula siempre en problemas con Riz que parece marchar bastante cómodo con Rominger siempre en la punta del grupo con Indurain y Álvaro Mejía completando el festeto delantero Tony Rominger realizando todo el trabajo que Carrerón está haciendo en este tour de Francia al ganador de las dos últimas vueltas a España si no fuera por aquellos tres minutos que en realidad perdió en la contrarrelo con Miguel Indurain recuerden que perdió el trascajas tour si no recuerdo mal un minuto y 54 segundos con respecto a Alba Néstor y además Rominger fue penalizado con un minuto de sanción por los jueces porque se habían dado unos empujoncitos con algunos de sus compañeros si quitamos esos tres minutos estaría a 2.44 y la verdad es que sería el único rival peligroso para Miguel Indurain en este tour de Francia porque está demostrando ser el hombre más fuerte cuando está llegando el terreno de ascenso ha preparado por primera vez su participación en el tour de Francia de forma importante el corredor suizo del trascajas tour y está demostrando que esa concentración en Colorado en la que estuvo acompañado de su compatriota Jock Muller y del masajista de la once Torron Tegui ha servido para mucho para traerle en plenitud de condiciones a la disputa de un tour de Francia que tiene un dominador absoluto que es este Miguel Indurain camino de vencer por tercer año consecutivo en la ronda gala ahora a rueda Miguel Indurain de Toni Rominger grupo de cabeza pues integrado por cuatro de los cinco primeros en la clasificación general el primero Miguel Indurain el segundo Álvaro Mejía a 3.08 el tercero Zenón Jáscula a 4.16 luego está el quinto Toni Rominger a 5.44 de Indurain en ese grupo también marcha Diarneri situado en octava posición a 9.55 de Navarro y por último Claudio Quiapucci el decimo sexto a 13.56 del líder de la carrera Miguel Indurain que está ahí codo con codo con Toni Rominger y Álvaro Mejía que carrerón en los Alpes están haciendo los tres hombres que tienen ahora en sus pantallas Álvaro Mejía sin dar tanto la cara como Rominger y Miguel Indurain bueno prácticamente nada pero en cualquier caso hay que estar muy fuerte para aguantar el ritmo que tanto ayer como hoy están imponiendo Indurain y Rominger la verdad es que Mejía podría dar un poquito más la cara podría tener una actitud un poco más valiente porque está demostrando que está en un buen momento de forma además tuvo la suerte de intervenir en aquella escapada en la que precisamente el triunfo correspondió en la línea de meta para Barney Ries y por tanto Álvaro Mejía bien que podía aprovechar esa ventaja que consiguió entonces y colaborar algo en estas ocasiones para intentar adjudicarse un puesto en el podio Robert Millar que está dejando a un Andrew Hamstein que hoy está teniendo más problemas es lo habitual en el corredor norteamericano nunca suele responder a plenitud en todas las etapas de alta montaña ayer estuvo entre los mejores y hoy ya están sigue estando entre los mejores pero está teniendo ya bastantes más problemas para continuar en situación de cabeza en esta carrera ahí sigue teniendo problemas ahí en ese grupo Zenón Yaskula el que a pesar de sus esfuerzos no consigue descolgar Tony Rominger la verdad es que es una pena ahí estamos llegando a la curva que señala el triunfo me parece que era de Jan Jansen o de Roger Pignon de Pignon en 1967 por cierto que le tenemos aquí al ladito a Roger Pignon que es desde hace muchos años colaborador de la televisión suiza en lengua francesa de nuestro buen amigo Bernard y que supongo que naturalmente se habrá alegrado o por lo menos una sonrisa le habrá aparecido en el rostro al comprobar que su nombre está escrito ahí para siempre en la historia del Tour de Francia por el momento subiendo a tren el grupo de cabeza con Rominger Indurain Mejía Bjarne Ries Claudio Chiapucci y Zenón Jaskula llegan aproximadamente 20 segundos de ventaja sobre Robert Miller el hombre que ha protagonizado la última escapada solitaria del día después de la que efectuó David de Casani y aproximadamente 30 segundos de adelanto sobre Andrew Hamstein a Rominger se le están echando un poco las narices ya parece que se ha cansado un poco de tirar no es para menos es el único que está ahí dando la cara ahora está hablando un poco con Miguel Indurain diciéndole que bueno que a ver si pasa con Mayuri colabora un poquito pero la verdad es que para Indurain la situación es cómoda además habría que ver cómo va de fuerte el Miguel Indurain tampoco conviene cometer excesos que se puedan pagar en los kilómetros finales que todavía son bastantes de esta ascensión ahí solo a 2000 y ahí hay hombres que si bien no son peligrosos de forma real en la situación actual de la clasificación general del Tour de Francia sí que podrían por lo menos complicarle las cosas a Miguel en los kilómetros finales de esta ascensión por lo tanto difícil va a tener Rominger que Indurain colabore con él y ahí está Quiapucci que tiene que procurar Indurain perdón Rominger descolgarle si quiere por lo menos intentar conseguir la victoria de etapa porque Quiapucci está pasando ya situaciones delanteras es un hombre muy rápido en los metros finales aunque son cuesta abajo la verdad es que podría favorecer incluso a Rominger pero yo creo que Rominger se está mereciendo otra vez la victoria de etapa en esta jornada del Tour de Francia y va a luchar por ella sería pues una circunstancia bastante histórica habría que removerse probablemente a tiempos bastante lejanos el hecho de que un corredor ganara las dos etapas alpinas y Rominger está en disposición de hacerlo el momento ha dejado que sea Barney Ries el que pasa la primera posición dando un pequeño pelerón Quiapucci que sale detrás de él Indurain que sin levantarse de la bicicleta mantiene el ritmo necesario para salir a la rueda de los dos hombres delanteros perdón Mejía y Rominger que siguen ahí y Ascula que sigue con sus problemas pero sin perder definitivamente rueda y el que se está acercando poco a poco es Robert Miller que está apenas a 10 segundos de los 6 hombres de cabeza la verdad es que claro Indurain va muy cómodo ahí en cuanto a la situación estratégica de la carrera Álvaro Mejía que es segundo tampoco tiene por qué tirar más Zenón Yáscula con ir ahí bastante tiene y luego pues sí Bierner Ries y Claudio Quiapucci que son los que van a disputar la victoria de etapa podían ser los más interesados en intentar llegar ahí en ese grupo en cualquier caso ni Bierner Ries ni Quiapucci están muy por la labor aunque ahora el que marca el ritmo es Claudio Quiapucci tras él los tres protagonistas de los Alpes Mejía Rominger e Indurain y cerrando el grupo Bierner Ries y como siempre Zenón Yáscula atención que se está acercando poco a poco Robert Miller mientras que Hamstein sigue con ese casi medio minuto perdido con respecto a estos hombres de cabeza cuando deben faltar aproximadamente siete kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour de Francia que les estamos ofreciendo desde las diez y media de la mañana y ahí tienen ya a Robert Miller a punto de entrar en el grupo de cabeza la verdad es que es bastante problemático para los hombres que aspiran a ganar la etapa la presencia de Barmer Ries que podría ser el más rápido de todos tal como además se produce la llegada con 200 metros puesta abajo después de la coronación de la cima donde está situado el premio de la montaña en Isola 2000 esto beneficia yo creo que fundamentalmente a Barmer Ries sobre el resto de los componentes de este grupo también Tony Rominger tendría opciones para la disputa Indurain si quisiera también pero hombres como Capucho como Rominger se aspiran a la victoria lo mejor que pueden hacer y terreno todavía les queda para ellos es intentar descolgar intentar hacer perder rueda a los corredores como Barmer Ries que podrían ser auténticamente peligrosos Robert Miller que ha entrado definitivamente en el grupo que componen ahora siete corredores y por detrás también veíamos que se acerca gente que no están a demasiada diferencia del grupo de cabeza que Chiapuche marca el ritmo no es un síntoma en absoluto de fortaleza en el grupo delantero porque Chiapuche no está para muchos trotes como ha demostrado a lo largo de la etapa de hoy y por lo tanto el ritmo que está imponiendo no debe de ser demasiado rápido para Indurain encantado de la vida ningún tipo de problemas esta circunstancia le beneficia de forma absoluta de cara a su victoria final en el Tour de Francia que es la máxima aspiración que el corredor de Banesto tienen en la carrera francesa tampoco es para tener otras la victoria de etapa podría venir muy bien hace años que no gana una etapa de montaña las dos primeras que consiguió en el Tour de Francia en los años 89 y 90 se produjeron en los Pirineos en Mecotorec y en Luzardivén en esas circunstancias etapas de montaña pero luego desde entonces las siete que ha conseguido han sido un contrarreloj dos en las largas del 91 tres en todas las del 92 y dos más en las dos que se han disputado ahora prólogo y primera contrarreloj de este Tour de 1993 y por el momento y por el momento las cosas no pueden rodar mejor para el corredor navarro que dirige José Miguel Echavarri tampoco están rodando nada mal para el vencedor de las dos últimas vueltas a España Tony Rominger que continúa distanciando a hombres que pueden ser peligrosos para él en la general como es Eric Preukin que ocupaba el puesto cuarto a 37 segundos con 37 segundos de adelanto sobre Tony Rominger también se está quedando detrás Andrew Hamstein que era el corredor que estaba en la sexta posición ahí tenemos a esos siete hombres de cabeza ascendiendo a el Col de la Lombard hasta Isola 2000 primero Claudio Chiapucci segundo Indurain tercero es Tony Rominger luego Mejía luego está Vierne Ries Robert Miller y siempre cerrando el grupo Zenon Jasky es prácticamente el más peligroso de los rivales de Tony Rominger de cara a estar en el podio en los campos eliciosos de París porque el minuto y 36 segundos la verdad es que quedan todavía tres etapas de Pirineos después de la de hoy pero analizándola ahora el minuto y 36 segundos que tiene de ventaja Álvaro Mejía con respecto a Tony Rominger no serían ventajas suficientes en una contrarreloj como hay de casi 50 kilómetros el día antes de acabar el Tour de Francia en cambio Zenon Jasky la que es un magnífico especialista contra el crono tiene un minuto y 38 segundos y 28 un minuto y 28 segundos de ventaja sobre el corredor dos minutos perdón dos minutos y 36 segundos es la ventaja de Mejía y un minuto y 28 segundos es la ventaja de Jasky que podría ser suficiente para un magnífico especialista en la lucha contra el cronómetro como es el corredor polaco este que estamos viendo que está cerrando el grupo por eso el afán de Tony Rominger por distanciar en lo posible a Zenon Jasky en el día de hoy y por aumentar en lo que pudiera ser la ventaja con respecto a otros hombres quizá sobre todo con respecto a Ari Brokin que tenemos perdido hace mucho porque no tenemos referencias de la ventaja que van sacando los corredores de cabeza con respecto a los perseguidores ni por las imágenes que nos ofrecen que como ustedes pueden comprobar se cifran solo en el grupo de cabeza ni por las diferencias que por bien Radio Vuelta o a través de la información electrónica del ordenador nos van ofreciendo del desarrollo de la etapa de hoy y la verdad es que es un derroche de medios tener tres motos y un helicóptero para ofrecer solo imágenes del grupo de cabeza ahí está Bernarinol cinco tours de Francia ha ganado el hombre que tiene la curva número 25 ya hemos pasado por la docaña que no hemos visto 78, 79, 81, 82 y 85 son los tours que ha ganado el corredor bretón Bernarinol que sigue en el tour de Francia ahora como asesor están viendo pancartas que hay a lo largo del recorrido una de ellas dedicada a uno de nuestros compañeros de la televisión francesa de France B y a Paul Olivier y en cabeza siempre los mismos hombres con Tenón Yáscula que sigue haciendo la goma y perdiendo a veces contacto y volviendo a enlazar con Indurain ahora pasando al primer lugar del grupo escoltado por Quiapucci a un lado y Rominger al otro y precediendo a Barney Riz a Álvaro Mejía los hombres Robert Milar y Zenón Yáscula los que completan este grupo de siete que marchan cadeta siempre el polaco el último mejor no pueden ir las cosas para Miguel Indurain en esta segunda etapa alpina de la cual deben faltar apenas seis kilómetros para la conclusión una etapa que les estamos ofreciendo desde hace ya cinco horas y media en la que se han pasado tres auténticos gigantes alpinos como son el Izoar el Vars y el Col de la Bonet dos mil ochocientos metros de altitud techo de este turn 93 todos ellos los ha pasado sin problemas Miguel Indurain ocupando los grupos de cabeza en todo momento y aquí lo tenemos en compañía de Tony Rominger de Claudio Quiapucci de Dierne Riz de Álvaro Mejía también de Zenón Yáscula y de Robert Miller a poco más de seis kilómetros para el final de esta undécima etapa del Tour unas condiciones atmosféricas que también le están viniendo muy bien a Miguel Indurain no tanto para Tony Rominger que prefería que hubiera un peor tiempo cuando llegara a la montaña en cualquier caso las condiciones atmosféricas que también están del lado de Miguel Indurain yo creo que esto del mal tiempo para Tony Rominger es una tradición que él mismo se tenía creída porque siempre había rendido a mejor satisfacción a mejor nivel en las carreras de principio de temporada París-Niza etcétera y en la Vuelta a España donde la climatología suele ser bastante adversa para los corredores pero como nunca había preparado en serio la disputa de un Tour de Francia que es la carrera de las importantes donde más calor suele hacer habitualmente pues el subido tampoco estaba muy concienciado de cómo podía rendir a un nivel de calor la verdad es que tampoco hace un calor intenso como en otras ediciones del Tour de Francia incluso aquí en la meta hace un poquito de fresco cuando sopla un ligero aire pero en cualquier caso Rominger está demostrando también que está rindiendo que puede rindir también a satisfacción cuando se trata del Tour de Francia 5 kilómetros para el final 5 kilómetros de extensión ahí sola 2.000 para estos corredores que llevan ya pues casi media hora de ascensión a este último puerto de la jornada a este puerto de casi 15 kilómetros de recorrido se está rodando también a un magnífico promedio se va a llegar en torno al mejor de los horarios previstos por la organización que cifraba la llegada en 32 kilómetros por hora y en torno a las 4 y 12 minutos de la tarde algo menos algo más van a tardar algo menos de ese promedio en torno a los 31 kilómetros por hora van a cubrir los corredores esta etapa pero en Jáscula que sigue teniendo problemas cuando se produce algún intento de demarraje o algún cambio de ritmo en la cabeza ahora correspondiendo a Miguel Indurain que es el que está ocupando la primera posición y los espectadores como siempre molestando a mí me gustaría que todos los que ven estas etapas desde su casa y que algún día están en la carretera comprobaran que es una auténtica molestia para los corredores que marchan Logan Siñón ahí está la curva que tiene la 27 ganador de los tours del 83 y del 84 decía que me gustaría que la gente que ve que observa desde su casa lo que hacen los espectadores a lo largo del recorrido comprobaran cómo se enfadan los corredores cómo se molestan porque evidentemente no es ningún beneficio para ellos y puede causarles problemas en este tour hay uno muy concreto que es el que le causaron a Alex Zule cuando se le metió un jersey entre la rueda de su bicicleta le produjo una caída que a punto estuvo de costarle más pero de momento le costó el perder todas sus opciones de victoria en el Tour de Francia perdiendo más de dos minutos en aquella etapa y teniendo que realizar un ímprobo esfuerzo con muchísimos dolores en el pecho en el brazo y en la pierna para poder llegar al término de la etapa por lo tanto los afortunados al ciclismo que lo sean de verdad y que no molesten a los corredores cuando están realizando esfuerzos tan casi inhumanos como el del día de hoy 4 kilómetros y medio aproximadamente para el final 50 segundos perdidos ya Andrew Hamstein sobre el grupo de cabeza cuando estamos en la parte final de la carrera ahora van a entrar en una zona un poquito más cómoda que la que han pasado hasta hace unos instantes aquí baja el desnivel en torno al 5% se había seguido un desnivel algo superior al 7% en los kilómetros anteriores van a entrar en un kilómetro o kilómetro y medio aproximadamente con un desnivel del 5% que va a permitir recuperar un poquito las fuerzas de cara al ataque final ya de los últimos kilómetros de esta ascensión al Col de la Lombard final en Isola 2000 después de 14 kilómetros y 700 metros se llega por primera vez a esta estación invernal de Isola 2000 en los 80 años de historia del Tour se asciende también por primera vez en la historia del Tour este Col de la Lombard y vamos a ver quién se hace con este primer triunfo en la estación alpina de momento Miguel Indurain cabeza de carrera junto con Tommy Rominger Claudio Chiapucci Álvaro Mejía Robert Millar y Zenón Yáscula a 4 kilómetros para el final recuerden que Andrew Hamstein lleva 50 segundos perdidos sobre este grupo de cabeza en el que ahora marca el ritmo el líder y el jefe el patrón de la carrera Miguel Indurain ataca a Millar se ha decidido por fin en Miguel Indurain ataque de Millar le mira Indurain así como viendo cómo salen pero tampoco sin hacer un gesto claro de ir por él tendrán que ser otros los corredores que persigan a Robert Millar los que tienen intereses claros en la victoria de Tappen porque lo cierto es que al líder del Tour de Francia no le preocupa en absoluto ese demarreje y es el único que de momento sigue imponiendo ritmo para ir de caza a por este hombre que tiene que estar muy fatigado recuerden que hizo en solitario prácticamente salvo la compañía de Pedro Delgado en los primeros kilómetros toda la extensión al Col de Labonet la efectuó en solitario Robert Millar también el descenso prácticamente en solitario y fue alcanzado cuando comenzaba esta extensión ahí hizo la 2000 por los hombres que comandaban entonces la cabeza de carrera y ahora cuando faltan pues algo más de 3 kilómetros está volviendo a atacar por lo tanto situación de auténtico valor de auténtico mérito la que está protagonizando Robert Millar ganador ya de 3 etapas del Tour de Francia todas ellas de montaña todas ellas en los Pirineos y que está buscando hoy su primer triunfo en los Alpes en la más importante carrera del mundo por etapas a Miguel Induray nadie le toma el relevo y es el único que está saliendo sin salir solamente con su ritmo a por Robert Millar que está haciendo el hueco que hizo de salida y que poco a poco pues está manteniendo no está consiguiendo mucho más pero puede ser suficiente porque es muy poquito lo que queda para la conclusión de esta decimoprimera etapa del Tour de Francia Robert Millar valiente activo en los kilómetros de la jornada de hoy y buscando cuando faltan dos para la conclusión su victoria en esta segunda etapa de los Alpes del Tour tres, tres faltan tres para la conclusión en efecto tres mil metros para el final pero no todos ellos de subida ha sacado una buena diferencia Robert Millar en torno a los seis, siete segundos ha abierto ahí un ligero hueco está subiendo a tren al resto del grupo Miguel Induray y ello está haciendo que en estos últimos metros se vaya reduciendo la diferencia de Robert Millar aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM echando mano del cambio acelerando aún más su ritmo vaciándose completamente para conseguir una victoria que va a tener un buen prestigio a lo largo de la historia del Tour ha abierto un hueco y como nadie se vaya tras él y no parece que ninguno reaccione puesto que Miguel Induray sigue yendo a su ritmo puede vencer Robert Millar en esta segunda etapa alpina del Tour de 1993 con una ligera ventaja el escocés sobre Induray en Rominger Chiapucci Mejía Riz y Yáscula aquí tenemos la referencia visual de la ventaja que lleva Millar sobre el grupo perseguidor en el que nadie le da el relevo a Miguel Induray que continúa a ritmo en la persecución del corredor escocés no hace ningún esfuerzo pero Miguel Induray está manteniendo su ritmo y está reduciendo la ventaja de Robert Millar ahora debe de ser Rominger el que tome actitud si quiere conseguir la victoria de etapa Rominger o cualquiera de los otros pero en cualquier caso es digno de alabanza lo que ha hecho Robert Millar se quedó descolgado después de bueno 40 kilómetros más de 40 kilómetros casi 60 kilómetros en solitario con la bonet por el medio se quedó descolgado cuando empezó esta ascensión del grupo de cabeza volvió a lanzar con ellos cuando faltaban unos 10 kilómetros para la conclusión de la etapa y cuando quedaban 4 ha producido este demarraje que ha conseguido unos metros de ventaja pero el ritmo de Induray es demoledor es infernal sin levantarse de la bicicleta sin hacer gestos de trabajo de ir a por nadie fíjense a donde ha llevado a sus compañeros a la rueda de Robert Millar sin hacer prácticamente ningún esfuerzo extra solamente manteniendo el ritmo que le conviene el ritmo interesante ha conducido a todos otra vez a la rueda de Robert Millar debería de Miguel Induray aunque fuera por satisfacción de todos los espectadores intentar ganar esta etapa y el debería no quiere tener ninguna implicación porque bastante hace con lo que está haciendo y no tiene por descontado ninguna obligación de hacer nada más de momento con un ritmo que es absolutamente demoledor es absolutamente maquinal ha conseguido llevar a Rominger a Chiapucci a Álvaro Mejía y también a Zenón Yáscula a la altura de Robert Millar que es pasado por esta locomotora que es Miguel Induray que si no es el mejor escalador del mundo poco le falta además de ser indudablemente el mejor contrarrelojista y el mejor corredor de carreras por etapas largas cuando la prepara con las intensidades que ha preparado estos últimos años los dos giros y los dos tours que ha conseguido la victoria estando en el camino ideal para lograr su tercer triunfo consecutivo en el Terce de Francia kilómetro y medio para el final ya lo decía además Miguel Induray en este tipo de puertos con muchos kilómetros con su vida uniforme sin grandes desniveles en sus rampas le vienen como anillo al dedo para él poder seguir marcando ese tren poderosísimo que imprime a sus pedaladas están ya en la curva número 29 a 2 para la conclusión la dedicada a Stephen Roche y ahora vendrán la dedicada a Pedro Delgado y la dedicada a Induray mientras que Millar pierde contacto con el grupo de cabezas a ese ritmo impuesto por Miguel Induray la verdad es que sí era auténticamente sensacional lo que había hecho Robert Millar después de la ascensión al Col de la Bonet y ahora está pagando su esfuerzo esa es en efecto la curva de Delgado por la que la moto ha pasado fugazmente Zenón Yáscula cerrando el grupo vamos a ver porque queda kilómetro y medio aproximadamente para el final y aquellos que quieran conseguir una prestigiosa victoria aquí en el Col de la Lombarda en Isola 2000 tienen que empezar a jugar ya sus cartas ahí tenemos a Zenón Yáscula que empieza a pasar a las primeras posiciones Barner Rizka se va con él la verdad es que Miguel Induray está tomando una actitud similar a la de ayer en los últimos kilómetros del Gali 10 después de ir casi todo el tiempo a la rueda de Tony Rominger ayer hoy ha hecho lo propio y en cambio ha pasado ahora al ataque cuando al ataque por marcar el ritmo ahí está su curva pasa en primera posición por delante de la curva número 31 la que tenía el nombre de Miguel Induray y ha apuntado debajo los tours del 91 y el 92 que van a tener que modificarlo porque lo han puesto centrado y lo van a tener que correr un poquito hacia la izquierda para que les quepa también esperamos el tour de 1993 Induray que trabaja otra vez cuando ya de la meta cerca no quiere cometer ningún tipo de error que pudiera pagar en los kilómetros finales como le pasó por ejemplo el año pasado en Sestriev donde atacó donde marcó ritmo fuerte cuando faltaban todavía los 40 kilómetros para la extensión de tensión Ayazkula que está intentando atacar ahora tienen que salir detrás de él es Rominger el primero que reacciona cuando queda un kilómetro para la conclusión Induray que se va a su rueda tampoco quiere el Navarro dejarse descolgar ni siquiera perder unos segundos por Rominger atención que se va Rominger con Induray atención que se está hendiendo como en la etapa de ayer Tony Rominger y Miguel Induray si no levantan el pie del acelerador que han impuesto van a dejar descolgados a todos los demás y van a ser otra vez los primeros en la línea de meta Rominger e Induray los dos más fuertes de este tour de 1993 cubriendo ya el último kilómetro recuerden los 200 metros finales en bajada Rominger primero Induray segundo son los dos hombres de cabeza son los dos auténticos protagonistas de la montaña del tour de Francia los hombres que en los Alpes están brillando con luz propia por encima de todos y que están escribiendo páginas gloriosas porque Rominger si gana la etapa podría conseguir la segunda victoria consecutiva en dos etapas de montaña y si gana Induray atención porque a todos se nos caería la baba ver ganar al hombre que va a ganar el tour además de las dos contrarrelojes en esta etapa de montaña yo no sé si Induray va a ser tan indulgente tan generoso hoy como lo fue en la etapa de ayer como lo es habitualmente en su vida o quiere incluir en su palmarés la primera ascensión e hizo la 2000 de momento la victoria se la van a jugar los dos Rominger e Induray los dos más fuertes de este tour de Francia cuando les quedan aproximadamente 100 metros para tomar la curva que les conducirá los 200 metros finales cuesta abajo hasta la línea de meta vamos a ver si Induray no es gentil y desde el truco fíjense que ventaja han checado aproximadamente 250 metros en apenas 400 son formidables son los dos mejores corredores del tour se merecen el podio unos dos atención que Induray no va a regalar la victoria creo que Induray no va a regalar la victoria que la está disputando Tony Rominger atención ganó Rominger ganó Rominger y no se si se dejó Induray al final ganó Rominger no se si se dejó Induray ir Induray al final que parecía que le disputaba la victoria en los instantes finales la llegada ahora para Claudio Chiapucci a 13 segundos con Zenón Yáspula y con Álvaro Mejía son los 5 primeros en la clasificación de la etapa casi 31 kilómetros y medio por hora de promedio Induray que pudo haber ganado la etapa ahí llega Barney Ries en estos momentos a 30 segundos la llegada de Barney Ries y la próxima que ha de ser la de Robert Milar Robert Milar todavía antes de entrar en la curva final ha perdido bastante terreno con la federación de Miguel Induray y Rominger que ha escrito una página gloriosa en la historia del ciclismo dos etapas consecutivas en los altos hoy pudo haber ganado Miguel Induray pero al final yo no sé si lo dejó ganar porque la verdad es que el suizo había realizado mucho más trabajo pero en la entrada de la recta final a un minuto llega Robert Milar en la entrada de la recta final parecía que Induray estaba disputando con toda ansiedad con todas las ganas la victoria en esta jornada en esta etapa del Tour de Francia creo que hay que descubrirse ante los dos ante Tony Rominger el suizo del Clasca Jastour el ganador de las dos últimas vueltas a España y ante Miguel Induray el Navarro del Ganesto ganador de los últimos dos giros de los últimos dos tours y que va a ganar y no creo equivocarme el tercer Tour de Francia los ganadores de las seis últimas vueltas más importantes del mundo por etapas vuelca España y el Tour juntos aquí les tienen en la línea de llegada triunfando demostrando que son los dos mejores corredores del mundo en carreras de tres semanas han ganado las seis últimas de las que se han disputado y ahí al final levanta el pie Induray Induray levanta el pie al final y le deja a Tony Rominger que pase en la primera posición porque ahí sí que daba la impresión además iba por delante Miguel Induray cuando faltaban pues apenas 50 metros para la línea de meta y ahí le deja ganar igual que le hizo a su compañero Gerard Rie en la etapa que finalizó en Gijón en la primera de los Valles Mineros solo que aquí le faltó darle el empujoncito ese toque en la espalda que en aquella ocasión le dio a Gerard Rie pero Miguel Induray le miró yo creo que le agradeció en el fondo de su corazón lo que ha trabajado hoy para él porque lo cierto es que el trabajo de Tony Rominger ha sido una vez más extraordinariamente bien aprovechado por el corredor del equipo Van Eston el líder del Tour de Francia es Oliverio Rincón ha pasado a Andrew Hamstein el corredor colombiano del equipo Amaya que va a llegar en la octava posición de la etapa a más de tres minutos de Rominger y de Miguel Induray un poquito menos de tres minutos aquí tiene la llegada de Oliverio Rincón a dos minutos y cincuenta y cinco segundos el siguiente va a ser Andrew Hamstein que lo va a hacer a tres minutos y cinco segundos de Rominger por lo tanto tres minutos y cinco segundos perdidos por Andrew Hamstein que se va a once minutos y once segundos en la clasificación general continúan llegando corredores a tres veintiuno lo hace Conti Roberto Conti a tres minutos y veintiún segundos y atención porque todavía esperamos la llegada ya está repetida la llegada de Claudio Chiapucci que se ha impuesto en el sprint para los puestos tercero, cuarto y quinto Acerón, Yáscula y Álvaro Mejía que fenomenal el demarraje de Rominger era lo que tenía que hacer para ganar la etapa y que fenomenal el trabajo la verdad es que fue de equipo entre Induray y Rominger ahí está el trabajo el trabajo fue prácticamente de equipo en los kilómetros finales primero trabajó Induray yo creo que incluso ayudando a Tony Rominger para neutralizar la escapada de Robert Miller con ese ritmo fenomenal que sabe poner él casi sin demostrar un aparente esfuerzo se neutralizó a Robert Miller y cuando se intentaban producir otros ataques era el demarraje fenomenal el demarraje de Chapó de Tony Rominger cuando Zenón Yáscula intentaba salir del grupo le pasó como una auténtica locomotora se llevó Induray hasta la línea de meta y consiguió la victoria en la etapa Delgado entrando a 4 minutos y 18 segundos Delgado a 4 minutos y 18 segundos y el siguiente es conservando posiciones de privilegio en la clasificación general también ha hecho una magnífica carrera en el día de hoy y la llegada de John Gonzaga efectivamente a 4.33 también magnífico trabajando el de Jodi hoy durante buena parte de la carrera para Tony Rominger y llegando otro corredor del TAR Federico Echave grandioso el papel que han realizado hoy los hombres que dirige Juan Fernández en este Tour de Francia en el que Tony Rominger se ha apuntado su segunda victoria consecutiva si ayer estaban contentos los hombres del equipo asturiano ¿cómo van a estar hoy? ¿cómo van a estar hoy? cuando Tony Rominger ha demostrado que es el hombre más fuerte en la montaña de este Tour de Francia de la mano de Miguel Induray de la mano de Miguel Induray Induray de la mano de Tony Rominger que los dos han realizado un trabajo perfecto para ambos que ha desembocado en la victoria del primero en la victoria de Rominger y en la consolidación absoluta de Miguel Induray al frente de la clasificación general a 5.22 ha entrado Echave y ahí vemos al siguiente Rondón llegando a la línea de meta no, no es Abelardo Rondón es ah sí, es Abelardo Rondón perdón a 5.32 se le había vuelto el pelo un poco rubio pero eran los reflejos de la luz ahí está la clasificación de la tapa a 13 segundos de Rominger Induray que Apuche a 15 yáscula y Mejía son los 5 primeros casi los mismos protagonistas del día de ayer que Apuche el que se metió entre ellos porque los otros eran los mismos los más fuertes de este Tour de Francia y vamos ya con las 5 primeras posiciones en la clasificación general que es lo que de momento se puede hacer mientras que estamos presenciando los últimos 400 metros para Antonio Martín primero Miguel Induray a 3.22 Álvaro Mejía a 4.30 Zenón Yáscula la cuarta plaza ya para Tony Rominger a 5.44 la quinta para Diarne Ries a 10 minutos y 25 segundos la sexta ya es para Andrew Hamstein a 11 minutos y 11 segundos y Antonio Martín que también va a adelantar posiciones en la general y que está cumpliendo un magnífico Tour recordamos una vez más que es su debut en el Tour de Francia un hombre que se ha prodigado poco este año le ha traído pues casi en palmitas Javier Minguez para que pudiera disputar con relativas garantías esta carrera sin aspiraciones súper importantes de cara a la clasificación general pero por lo menos demostrando o empezando a aprender lo que es una carrera en la que yo estoy seguro que va a escribir páginas de historia gloriosa para el ciclismo español a 6 minutos y 56 segundos ha entrado Jean-Philippe Toguan el corredor francés del equipo Festina y repito que creo que el comportamiento de ayer y hoy de Antonio Martín ha sido francamente sensacional ha sido uno de los mejores corredores españoles a lo largo de la etapa de hoy y ha demostrado de la de hoy y de la de ayer y ha demostrado que todo eso que se dice de que es una de las promesas del ciclismo profesional español no es en vano también Fernando Escartín ha realizado hoy una gran etapa pero su misión era otra era la de ayudar a Tony Rominger y se vació prácticamente en los 15 primeros kilómetros de la ascensión al Col de Labonet donde luego concluyó el trabajo en los kilómetros finales John Saga y el gran derrotado de la jornada de hoy que puede decirse que es Eric Breukin una vez descartados ya Zule o Buño Eric Breukin cuando pasan 7 minutos y 50 segundos todavía no ha hecho su entrada en la línea de meta va a perder esa cuarta posición en la clasificación general la pena de Rominger es que todavía no se ha metido antes de los 3 primeros sí tiene ahí a 1 minuto y 14 segundos ya a Zenón Yáscula y cuando decimos 1-14 siempre queremos recordar que son diferencias tomadas por nosotros mismos por lo tanto es una clasificación completamente oficiosa puede que haya 1 o 2 segundos de diferencia arriba o abajo pero más o menos digamos que ahora a Rominger le separan de la tercera posición 1 minuto y 14 segundos que es lo que le saca Zenón Yáscula ahí vemos imágenes de los Alpes de Isola 2000 mientras estamos esperando que acudan primero al podio los protagonistas de la etapa de hoy porque ahí van a estar otra vez los dos a más Rominger por partida doble porque es el nuevo líder del premio de la montaña ahora ya ha visto el mayor blanco con puntos rojos que era una de sus aspiraciones que él acredita como el líder en el gran premio de la montaña y ahí está Tony Rominger ganador por segundo día consecutivo de la etapa de los Alpes ayer fue en Sierra Sevalier y hoy es aquí en Isola 2000 escribiendo su nombre por primera vez en una cima que podrá repetirse casi con seguridad en el Tour de Francia no es una ascensión tan dura como la de Alpe d'Huez que tiene el sabor además de la tradición pero indudablemente podrá ser otro punto final adecuado para etapas de montaña en el Tour de Francia me alegro particularmente muchísimo por el corredor suizo que está reencontrándose a sí mismo cuando tiene ya 31 años en el Tour de Francia muchas veces los corredores necesitan cambios de equipo cambios de directores para saber de lo que son capaces sino que se lo pregunten a Marino Lejarreta que no consiguió ganar etapa y dos quintos puestos consecutivos en la general del Tour de Francia hasta que en los últimos años de su carrera deportiva afrontó en las filas de la 11 y con otra mentalidad su participación en el Tour de Francia y ahí está Breukin a 9.46 a 9.46 Edith Breukin santo cielo otra etapa de montaña que ha vuelto a significar diferencias escandalosas entre los favoritos del Tour de Francia se va a 14 minutos y 53 segundos en la clasificación general y el propio Claudio Capucci le ha adelantado en lo que sería la séptima posición de la general y es que recuerden que el mejor corredor del mundo este está en el podio en la lucha contra el cronómetro Miguel Indurain solamente no ha tenido tiempo en la montaña con respecto a Rominger que ha hecho el mismo tiempo que él a todos los demás les ha cogido segundos, minutos y va a decir hasta medias horas tanto no pero casi casi de ventaja la verdad es que puede estar orgulloso de sí mismo Miguel Indurain y podemos estar orgullosos todos los españoles de tener un corredor de la calidad de este que indudablemente está sucediendo en la historia del ciclismo a los Sanquetil Mer y Nol yo creo que es muy superior a los Greg Lemons que han sido las últimas grandes figuras del ciclismo profesional Miguel Indurain el navarro que cumplirá mañana 29 años por cierto ya no me acordaba mañana es su cumpleaños el 16 de julio cumple 29 años y lo va a cumplir con el mallote amarillo y a 9 jornadas de la conclusión del Tour de Francia más cerca que nunca más cerca que ayer pero menos que mañana de adjudicarse su tercera victoria consecutiva en el Tour de Francia siguen llegando corredores a la línea de meta van más de 11 minutos Gianni Buño ni aparece yo no le vi pasar tampoco por el puerto de la Bonet aunque cifraban el Ramón González Arrieta el que ha pasado ahora y ahí vemos como queda la general a 3.23 Álvaro Mejía a 4.31 Yáscula a 5.44 Rominger y el quinto a más de 10 minutos y ahí está Tony Rominger otra vez ahora vistiéndose es que es un hombre muy simpático y hoy estará absolutamente encantado además subir al pollo en dos veces está para apuntarse este mayor que creo que no va a perder ya su ventaja todavía no sería absolutamente definitiva porque quedan tres etapas en los Pirineos con puertos de primera categoría y también puertos 1 de categoría especial pero creo que lo que está demostrando y no creo que lo vaya a pagar porque ahora tiene tres jornadas de recuperación que ha demostrado en la montaña ser el más fuerte le va a acreditar hoy todavía no está tercero en la general pero yo estoy seguro que cuando pasen los Pirineos va a ser el hombre que esté detrás de Miguel Indurain en la clasificación de la general de este Tour de Francia lo merece es el mejor junto con el Navarro en este Tour de Francia ahí viene Buño ahí viene Buño son algunos de los corredores que vienen en este grupo que va a entrar en la línea de meta a más de 12 minutos o a casi 13 concretamente a 12.50 ha entrado Johnny Buño Javier Mouleón Johan Bruynell Vladimir Polnikov también Alex Zule Eddie Breuken que se cruza con ellos en la línea de meta y ahí está la general Quinto Ries a 10.26 cuarto Reminger a 5.44 en tercera posición se mantiene Zenón Jáscula si les han dado un segundo más de lo que veíamos a través de las imágenes y también a través de nuestro cronómetro esa es la repetición de la llegada de Tony Rominger vamos a recordar la clasificación de la etapa victoria para el suizo del equipo Clascajas Tour en el mismo tiempo y segundo el líder Miguel Indurain a 14 segundos Claudio Chiapucci a 15 Zenón Jáscula y Álvaro Mejía a 31 Bjarne Ries a un minuto Robert Miller a 2.55 Rincón a 3.05 Andrew Hamstein Conti a 3.21 Delgado a 4.18 luego ya Antonio Martín a 6.43 Breuken a 9.46 y Buño Roche Zule Pulnikov Mauleón y Bruinel entre otros a 12 minutos y 50 segundos ella nos da la siguiente clasificación general en sus primeras plazas primero Miguel Indurain segundo a 3.23 Álvaro Mejía la tercera plaza para Zenón Jáscula a 4.31 la cuarta para Tony Rominger a 5.44 la sexta es para Pierre Negris a 10 minutos y 26 segundos la séptima para Claudio Chiapucci a 14.10 la octava para Eric Breuken a 14 minutos y 53 segundos diferencias auténticamente abismales las que ha marcado el hombre que está ya junto a nosotros Miguel Indurain por 25º día líder de la clasificación del Tour de Francia 25º día ahí estamos viendo a Tony Rominger el vencedor de la etapa de hoy para empezar a hablar con Miguel Indurain es el vencedor de la jornada bueno Miguel creo que has contado con un magnífico colaborador en el día de hoy para tus aspiraciones en la clasificación general y el contigo también con un magnífico colaborador para conseguir su segunda victoria de etapa en los Alpes bueno si vamos un poco por la misma idea él va luchando por esa clasificación en general lo que pasa es que ha tenido unos días un poco malos en la contra de los por equipos y en la contra de los individual encima le penalizaron con un minuto encima le penalizaron con un minuto está andando muy fuerte y hombre yo intento marcarle intento seguir su rueda y luego él lucha también por esa victoria de etapa y son bonitas en esa victoria de etapa hoy he intentado así para ir a pasarle pero esos últimos cinco kilómetros que ha puesto un ritmo al final me ha faltado un poco de fuerza vamos a ver con la mano en el corazón ¿no le has dejado ganar a Rominger hoy? no, no, no he hecho todo lo posible por estar ahí ayer pues entró muy fuerte en la curva y no hubo no quería arresgar yo que no hacía la llegada y se la jugó la curva y el que entraba primero ganaba ¿no? tuve problemas también con toda la polomejía que casi se tira pero ahí tuve que frenar y hoy he luchado he tirado los cinco últimos kilómetros para que no hubiese ataques salido por él y he hecho un esfuerzo casi me quedo pero he podido aguantar y luego en la última bajada intento coger por el interior pero él ha reaccionado y ha ganado lo digo porque daba la impresión de que te parabas en los últimos metros ¿será porque ya veías que te pasaba entonces? no, porque él arrancó más yo iba a tope él arrancaba y ya no podía pasarle entonces ya he dejado de dar pedales ya hemos dicho que ayer no pudimos hablar contigo porque comprendimos perfectamente que quería recuperarte lo antes posible porque cuando vienen dos etapas seguidas de montaña esto hace falta hoy que tenemos la oportunidad de dialogar ¿qué nos explicas de estas dos jornadas? ¿cómo han sido para ti en este tour de Francia? bueno, sí, ayer quizá algún compañero se cabre un poco por eso porque me fui enseguida a pesar de cuanto no me fui a descansar cuando estaba yo ya descansando había merendado me había duchado y todo todavía roaming que estaba por aquí yo lo vi en la televisión y eran pues eso una hora de descanso que en etapas así son muy importantes porque son etapas muy duras ayer fue una etapa criminal por ese primer contacto con la montaña y se robó muy rápido desde un principio y la de hoy lo mismo con el cansancio de ayer y los puertos que eran hoy que era todo el día subir y bajar no había ningún momento de descanso salgo también muy rápido el gol de la boneta ha hecho mucha mella porque era una carretera estrecha bastante botosa y el equipo ha puesto un ritmo tremendo y luego aquí sola pues no ha sido tan duro porque pegaba aire de espaldas roaming al principio ha puesto un ritmo bastante fuerte y yo los últimos cinco kilómetros y no ha podido posibilidad de ataques del club de chapó hoy sí, tremendo han trabajado muy bien todo el equipo en principio Muller luego los demás corredores y todos han trabajado muy bien y no ha puesto el roaming al final y al final ha rematado y pues ha merecido la pena el trabajo que han hecho bueno, ¿qué te parece pues Chiapucci Breukin Zule Buño? pues ya ahora sí de repente me has preguntado por tantos que no porque la verdad es que todos se distanciaron ayer y hoy además por ejemplo Buño ha tenido un movimiento definitivo y Breukin también ¿no? sí, yo creo que ayer todo el mundo salió con todas las ganas se hizo una etapa muy dura y el que ayer pagó y ha hecho la lucha para la general si pierdes un día ya moralmente ya no puedes ¿no? y a ver de físicamente si ayer hiciste todo por seguir ya hoy no tenías puertas para poder recuperar entonces cuando son dos días de montaña si un día te hundes al día siguiente andos muy cerca también ¿tienes rivales en el Tour para la victoria final o tú como era al principio sigues siendo quizá tu más gran rival si tú no fallas te va a ganar alguien el Tour hombre si no fallo está difícil ¿no? porque llevo bastante ventaja tanto por la control individual como por el Kibos y así pues estoy con una ventaja importante pero eso ahí Tony Rominger está andando muy bien en los Pirineos ahora a ver cómo lo pasamos quedan tres días ahora muy difíciles en la que se pueden gastar muchas fuerzas porque problemas son los días de llano ¿no? sí porque hay pues mucho aire ¿no? el Mistral o no sé qué aire hay por ahí que nos lo puede complicar luego si hace calor pueden ser días muy duros entonces a ver cómo afrontamos los Pirineos luego ¿tú esperabas salir de los Alpes como ha salido con las ventajas que tienes? no no pensaba pensaba que iba a perder algo ese tiempo que llevaba pensaba que sobre todo hoy ¿no? con esta llegada en Isola podría haber más ataques y más dureza Miguel para acabar ¿qué les dices a todos los españoles? ¿qué les dices a tus paisanos de Villaba? ¿qué les dices a tu familia? ¿el tour está más cerca? ¿tu tercer triunfo consecutivo? estamos pasando día a día ¿no? que también es muy importante el ir pasando día y vamos a luchar por esa victoria vamos a dejar todas nuestras fuerzas si se consigue pues mira otro nuevo tour pero por lo menos intentarlo que es lo bueno por mí más cordial enhorabuena y que la suerte nos siga acompañando a todos vale muchas gracias gracias a Miguel Indurain estamos a punto de la conclusión les relegamos a la conversación con Tony Rominger que también tendrá su tiempo en Televisión Española para el resumen que se efectuará esta noche como cada día del Tour de Francia ahí podrán conocer las conclusiones de este magnífico ganador de las dos etapas del Tour de Francia que se han disputado en los Alpes también las de Miguel Indurain el magnífico hombre que encabeza la clasificación general del Tour de Francia mañana como decía Miguel cuidado en una etapa de llano con final en Marsella 287 kilómetros y medio de recorrido la etapa más larga del Tour de Francia con bastantes portecillos de tercera y cuarta categoría en un recorrido en el que el viento puede ser definitivo en el Tour de Francia de 1993 cordiales saludos empezamos a las 10 y media de la mañana llevamos 6 horas y 5 minutos contándoles a ustedes lo que ha sido esta segunda victoria de Rominger el magnífico corredor suizo del Clasca-Hastour en el Tour de Francia y la consolidamos a poco los alcances del Clasca-Hastour todos ellos Jock Muller el primero en la ascensión al Col de Vars después le tocó el turno a Iñaki Gastón a Fede Chave a Fernando Escartín que realizó un prodigioso ascenso al Col de Labonet que fue rematado en los kilómetros finales por John Gonzaga siempre manteniendo un ritmo que descolgaba corredores por detrás hasta quedarse en cabeza únicamente los componentes de este grupo esos 8 hombres de cabeza mientras que nunca aumentaba la ventaja que por delante estaba llevando Robert Millard tampoco ahora en el descenso aumenta la diferencia del escocés que marcha por delante ahí estamos viendo al Gilbert y Clos Lasalle el ganador de las dos últimas ediciones de la Paris Rube que está todavía ascendiendo que no es el tiempo que va ya pero irá próximamente próximo a los 40 minutos más de media hora casi seguro que hasta que pasaron por la cima los hombres que eran cabotas de carrera y todavía no será el último y el verde y Clos Lasalle de los hombres que se han quedado en el ascenso hoy volvemos al grupo de Indurain con Yaskula cerrando siempre con los dos corredores del Motorola Álvaro Mejía y Andrew Hamstein con Miguel Indurain John Gonzaga Tony Rominger y Pedro Delgado el que no aparece ahí ahora Roberto Conti por lo menos no le veíamos en las primeras posiciones está pasando va a pasar por el segundo sprint de la jornada el corredor del conjunto TVM Robert Milar que es la cabeza de carrera ahora lo hace se lleva a seis puntos ya saben que no hay bonificaciones desde que concluyó la octava etapa para la contrarreloj las etapas de montaña y las próximas etapas tampoco escocés del equipo que coronó con un minuto y diez segundos de ventaja el puerto de la boneta con respecto a los hombres que le seguían a continuación Tony Rominger Miguel Indurain Álvaro Mejía también estaban ahí Andrew Hanstein Pedro Delgado Roberto Conti John Unzagan y Zenón Yáscula el grupo de Claudio Chiapucci pasaba a tres minutos aproximadamente a tres minutos y diez segundos lo hacía el grupo de a cuatro minutos y veinte segundos lo hacía el grupo de Eric Breukin y a siete minutos y cuarenta segundos el grupo en el que estaba Yanny Buño estas eran las referencias a algo más de seis minutos transitaba también el grupo de Alex Zule estas eran las diferencias en el puerto de la boneta cincuenta y seis kilómetros y medio de la línea de llegada para todos los hombres importantes de la carrera ahora quedan menos de treinta y cinco kilómetros y la diferencia de Robert Miller con respecto al grupo de Indurain donde marchan Rominger Delgado Unzaga Hamst y Mejía Conti y Azcula es de un minuto y veinte segundos quedan en torno a los treinta y cuatro kilómetros para la conclusión mantiene más o menos su ventaja Robert Miller con respecto a este grupo sobre el minuto y veinte segundos llevan perdidos estos corredores con respecto al escocés del equipo TVM que se escapó en las primeras rampas del Col de la Bonet primero en compañía de Delgado Ledanoir Gastón Bruinel Van De Laer y Rolf Aldag poco a poco fueron descolgándose hombres se quedaron definitivamente Miller y Delgado hasta que el segoviano perdió el ritmo marcado por este corredor Robert Miller que ha hecho la mayor parte de la extensión al Col de la Bonet en solitario pasó por ahí con uno diez de ventaja sobre el grupo de Miguel Indurain y por el momento después de haberse efectuado casi casi ya en su totalidad los kilómetros de descenso del Col de la Bonet quedan treinta y tres para el final mantiene un minuto y veinte segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor en el que están incluidos los tres primeros en la clasificación general hemos visto pasar anteriormente a David Cassani el líder de la clasificación de la montaña que mantuvo una escapada con casi sesenta kilómetros de duración llegó a tener tres minutos de ventaja pasó primero por el Col de Vars con un minuto de adelanto sobre el grupo principal y posteriormente ha pasado por la Bonet con más de veinticuatro minutos perdidos cuando vemos como John Uzaga se ha retrasado del grupo para obtener bebida y auxilio desde el coche de su director de equipo Juan Fernández ahí tenemos a Robert Miller que está rodando muy bien en este terreno ya prácticamente llano camino de la localidad de Isola donde se iniciará la ascensión del Col de la Lombarde viene a recordar una vez más el magnífico papel que han estado jugando a lo largo de esta etapa aunque sean llanas habrá bonificaciones en este tour ya pasó Robert Miller y ahí vamos a tener una referente Roberto Conti que se había quedado efectivamente pero era porque estaba dialogando con su director de equipo y cogiendo provisiones como los demás para cumplir los kilómetros finales que todavía quedan de esta etapa sobre todo coger líquidos porque llegará un momento en que estará prohibido cuando falten 20 kilómetros el que los coches suministren a los corredores ningún tipo ningún tipo de bebida ese sprint que acaba de pasar Robert Miller está situado en la localidad de Saint-Pétien de Tine por lo tanto 30 últimos kilómetros de esta jornada undécima etapa del Tour de Francia sobre un total de 180 kilómetros una etapa que empezó a las 10 y media de la mañana desde entonces la estamos ofreciendo a través de Televisión Española en directo ventaja pues para Robert Miller pasa ya un minuto y 10 segundos desde que pasó bajo la pancarta del sprint de Saint-Pétien de Tine se quedan por el momento cinco corredores en ese grupo perseguidor aunque poco a poco van entrando los otros tres acercándose también a esa pancarta de Saint-Pétien de Tine ha aumentado su ventaja Robert Miller pasa ya minuto y medio desde que pasó por este lugar el corredor escocés del equipo TVM al que todavía les faltan 25 metros para llegar a los hombres del grupo perseguidor un minuto y 43 segundos la diferencia de Robert Miller con respecto al grupo que le persigue 1.43 a 30 kilómetros del final de los cuales de los últimos 30 kilómetros 15 son prácticamente de llano ya se ha abandonado el terreno de descenso y se va a afrontar los 15 kilómetros finales de ascenso desde el paso por el sprint Miller 6 puntos Delgado 4 Röminger 2 no importan demasiado ninguno de ellos porque no son los que lutan por la clasificación de la regularidad que está encabezada por Mario Zipolini a pesar de que hoy naturalmente no va a coger puntos pero siguen siendo los sprints los que dominan esa clasificación y así será hasta que finalice el Tour de Francia en cualquier caso los hombres importantes en la general como Röminger o Indurain ahí está precisamente Mario Zipolini también pasando ahora por el puerto ya les decía yo que Dilberto Slazal no era el último que todavía iban a quedar unos cuantos por concluir la ascensión al Col de Labonet y en uno de ellos pues será Mario Zipolini que suele ser de los que cierran la carrera en este tipo de ascensiones por lo tanto que ha pasado pues no sé estará próximo a los tres cuartos de hora en el retraso que lleva Mario Zipolini quizá algo menos pero por encima de la media hora seguro por allí pasaron hace ya bastante tiempo y todavía Fiñón Logan Fiñón todavía está pasando por detrás de Zipolini esto sí que es auténticamente más extraño todavía Logan Fiñón a pesar de que no está en sus mejores momentos marche tan lejos de los hombres de cabeza de los hombres de cabeza que son además de Robert Milar y al男 Inflar que estos hombres de cabeza rellenicados Gracias.